GCF Aprende Libre Curso de PowerPoint 2013 Animación de un objeto Luego de añadirle el tema a la presentación sobre capitales del mundo, podemos animar objetos para hacerla más llamativa. Para hacer esto, debes seleccionar el objeto como la foto de una de las diapositivas y elegir la pestaña Animaciones. Allí, despliega el menú para ver las opciones de animaciones. Puedes elegir Efectos de entrada, de énfasis, trayectorias de animación y de salida. Haz clic en el que más te guste. En nuestro ejemplo, vamos a elegir Girar en el grupo Énfasis. Ahora que definimos el efecto, vamos a explorar otras herramientas para este caso. En la pestaña Animaciones, seleccionaremos el comando Opciones de efecto. Elegiremos los efectos en el sentido de las agujas del reloj y Giro completo. Debes tener en cuenta que esta opción solo se habilita para ciertas animaciones, y sus opciones también cambian de acuerdo a la animación que elegiste. Si por algún motivo no te gustó la animación que le añadiste a tu objeto, selecciona el número que está al lado del objeto y presiona la tecla Atrás o Suprimir de tu teclado, para borrar la animación. Sin embargo, si lo que quieres es añadirle más efectos a tu objeto, no te preocupes, hacerlo es muy fácil. En la pestaña Animaciones hay un comando que se llama Agregar Animación. Elige la animación que más se ajuste a tu presentación. Nosotros elegiremos Rebote, que se encuentra en el grupo Entrada. Para saber si tu efecto fue añadido correctamente, notarás unos números al lado de tu objeto. Cada número representa un efecto. Puedes añadir todos los que desees. Sigue practicando con GCF Aprende Libre todas las herramientas de PowerPoint y sobresale por hacer presentaciones de calidad. GCF Aprende Libre. Creando oportunidades para una vida mejor.